Hola gente, ¿cómo anda? Bienvenidos a un nuevo video que en realidad no es un video muy feliz porque es un golpe para la LLA. T-Maze, básicamente acá les muestro mi Twitter, acá está el comunicado de T-Maze, se queda afuera de la LLA. En realidad no se queda afuera, sino que decide renunciar. Estoy haciendo este video porque ayer estuvimos en stream analizando un poco los que fueron los rosters de la LLA, cuál creo que yo es el problema de la región y para dónde creo que va la región. Es interesante porque ayer en el stream lo que yo decía era que en definitiva Japón pierde un cupo del Mundial, la LCS pierde dos de los ocho equipos y deciden no sumar equipos nuevos o nadie quiere entrar, no se sabe. Entonces queda con una competencia de seis equipos, ahora la LLA va a quedar con siete equipos para 2023 en el momento, 2024 perdón, en el momento en que grabo este video. Capaz se te baja uno más y queda con seis. Entonces, ¿cuál era la conclusión que sacábamos nosotros? Que probablemente se vaya hacia una fusión de regiones. Como en el sudeste asiático, junto con Oceania y con Japón, ahora se disputan un solo cupo del Mundial o dos. Creo que puede pasar lo mismo con una gran Liga de las Américas, fusionando el LLA, el CS y veremos qué pasa con Brasil. Realmente lo que creo que busca Riot, y yo creo que esto da para charlar un rato, de hecho me da un poco de pena porque ayer lo charlamos en stream y hoy lo estoy charlando de nuevo, pero realmente me parece que es importante hablar. El hecho de que Riot no sume equipos en la LCS, porque si abre el cupo por ahí un equipito cualquiera, a ver, equipito cualquiera, con el presupuesto para entrar, pero un equipo que no sea una organización necesariamente con mucha historia, muy seria o mucha espalda para bancar, podría querer comprar el cupo. Yo creo que Riot ya está en un proceso de no querer que eso pase. Problemas de pago de sueldo con jugadores, problemas de equipos que se bajan cada dos años, problemas de ventas de cupos con deudas. Eso pasa sobre todo en las regiones menores y ahora empezó a pasar también en Norteamérica, todo el tema de los sueldos del año pasado. Entonces creo que Riot te está apuntando a eso. Quiero organizaciones que puedan bancar la parada, tener espaldas para sostener momentos difíciles, tener fanbase y ser competitivos. Creo que el futuro de la LLA puede estar un poco emparejado con Japón, en el sentido de que Japón es una liga un poco más chica en viewers. Vamos a decir que tiene un 20% menos de viewers, en general, en promedio. Lo cual es significativo igual, no es poco un 20%, pero al mismo tiempo tiene mucho mejor resultado en Internacional, habiendo llegado a Mainstage. LATAM viene creciendo en views, pero a nivel competitivo se cae mucho. Entonces yo creo que a Riot, obviamente el nivel competitivo de las regiones le importa mucho, pero lo que más le importa es cuánto mueve cada región. En dinero, obviamente, pero sobre todo en personas que siguen esa liga en particular. Creo que LATAM el año pasado mostró un crecimiento interesante. Creo que lo de los co-streams, en general a nivel mundial, dio un salto a los esports de LOL. Por lo menos en lo que viewers se refiere, ¿no? Pero la gran pregunta, y también ustedes me pueden comentar, ayer lo charlé con el chat en el stream, pero bueno, ahora estoy off stream, así que me lo pueden comentar, yo los leo. La pregunta es si esto es suficiente. Porque acá hay dos grandes variables que importan, desde mi punto de vista. Primero, hacer que la liga crezca como liga. Que la gente la siga más, tener más estrellas, tener más José de Odos, más Odis, más jugadores que la gente realmente quiera seguir. Eso es un primer punto importante. Y para eso los equipos tienen que hacer todo un trabajo de redes sociales y de contenido que logre que el público empatice con el equipo, como sí lo logró quizás R7 o Estral en este último tiempo. Algo que se puede hacer, son equipos que invierten cientos de miles de dólares por split. Y existe el talento en la región, no es que no existe. No hay gente que no sepa hacer buenos videos, buen manejo de redes sociales, buen contacto con el público, buenos jugando, buenos pensando el juego, etc. El dinero está, la gente está. Es una cuestión de unir las dos cosas. Entonces, en primer punto, eso me parece importante. El segundo punto que me parece importante, obviamente, es el nivel de la región. La región no está cambiando nada, realmente. Hay muy pocas caras nuevas. Hay algunos equipos que están empezando a traer rookies. Eso da un poco de esperanza. Pero tampoco escuché que hayan venido nuevos analistas, nuevos coach, gente que vea el juego de una manera distinta. No lo estoy diciendo por mí, porque después va a quedar como que lo digo por mí. A mí, ya saben, a mí lo que más me interesa es crear contenido. No lo estoy diciendo en ese sentido, pero sé que hay mucha gente talentosa en todo el mundo que puede venir a aportar algo a la región. Entonces, no veo cambio en ese sentido. Y para mí, y este es mi punto de vista, Riot está buscando reconfigurar los esports, o su esport, a nivel global. Teniendo a Corea, teniendo a China como región central, 100%, seguido de Corea y LEC. Estoy hablando en cantidad de plata que mueve, gente que mueve, sí. Obviamente en China, China solo tiene más gente viéndolo que todo Occidente junto. Por eso lo pongo un peláneo por encima. Pero después Corea y LEC son muy importantes. Y Riot necesita que las otras regiones que van a competir en internacionales sean así importantes también. Entonces, ¿cuál es la solución que encuentra Riot para esto? Unir Japón-Oceanía y Sudeste-Asiático. Por un lado, ¿sí? En un pedazo del mundo. Podríamos hablar de la unión de LLA y LCS y formar una liga de las Américas. ¿Qué pasa con Brasil? Brasil tampoco tiene muy buen resultado en internacional. Tiene mejor resultado que el ATAM. Está ok. Pero sí tiene muchos viewers. Brasil pasó en viewers a la LCS. Entonces, acá Riot podría encarar una doble liga tipo Latinoamérica y Norteamérica y Brasil por otro lado o unificar las tres. Si unificas las tres y hay equipos efectivamente de las tres regiones entiéndase, por ejemplo, tres equipos de cada región por eso no le está importando que se vayan equipos de la LLA y de LCS porque en definitiva se van a tener que ir más porque van a quedar solo las organizaciones más fuertes. Entonces, en ese caso tendrías una liga realmente competitiva. No solo de nivel. O sea, competitiva me refiero capaz a poder competir con Europa no poder competir con Corea y China, obviamente. Pero sí en viewers. El CS estuvo por debajo de Brasil este año pero si lo fusionás con Brasil y con la subida que tuvo el LLA este año tendríamos una liga gigante. Yo creo que va para ese lado. Sobre todo porque a partir del 2024 el responsable de eSports de la región de Brasil va a ser responsable de eSports también del LATAM y de NA. Y creo que eso es una pequeña señal. ¿Es lo que más me gustaría? La verdad es que no. A mí me gustaría que la LLA la vea cada vez más gente y que sea cada vez más competitiva. Desde un punto de vista emocional básicamente es mi región y quiero que prospere y me gustaría, me gusta tener un cupo en el Worlds y todo eso. Incluso desde un punto de vista profesional a mí a nivel de coaching, co-stream y todo eso me sirve que la LLA tenga su propia región. Porque para mí es más accesible tener contacto con esos jugadores con esos Kovacs, con Riot Latinoamérica, etc. Pero lo veo difícil. Yo lo veo complicado. Les leo el comunicado y ustedes me dirán qué piensan también. Estimados fans, jugadores y espectadores de la LLA tenemos una noticia muy importante que comunicarles sobre nuestra participación en el 2024. O sea, inmediatamente, ¿sí? A partir de enero del año que viene. Después de muchas semanas de conversación con el equipo de trabajo, inversores y Riot Games hemos decidido hacernos a un lado para la LLA 2024. Yo estaba viendo el stream de Manute y Manute no se había puesto particularmente mal por esto. Puede ser que otro equipo quiera el cupo. La noticia ahora es que ningún equipo quiere el cupo de T-Maze por lo que significa a nivel de inversión económica el traslado a México. Esta decisión es muy dura para nosotros y sabemos que también lo será para ustedes. Es por eso que queremos ser los más claros en la medida de lo posible. Llegamos a competir hace más de cinco años con una meta. Siempre trabajando en alcanzar los objetivos planteados y siguiendo una dirección clara. De hecho, T-Maze ha tenido un año increíble. El año de ascenso invicto, ganar y después se me sale. Fue increíble. Tras un profundo recorrido y análisis para nuestro 2024 hemos llegado a la conclusión de que ya no es así. El panorama general ha cambiado de manera significativa. esto, ¿qué significa? ¿Qué panorama general ha cambiado? ¿Que ellos no pueden ganar nada? ¿O qué rayo te está ajustando? El LA y el CIES. No sabemos. Y ya nos alinea con el objetivo actual de la organización y de los inversores. Debido a esto, llegó a la decisión de dirigir nuevas inversiones a otros sectores y abrir el espacio a la escena de nuevas caras en el futuro. Bueno, no importa. Ahí leí como el culo. Pero, digo, puede ser un método que tenga Rayo de ir cortando plata para que los equipos se vayan también. Él se fundó bajo la filosofía de ser un equipo comprometido siempre que trabaja en buscar la excelencia en todas sus áreas. Hoy en día, si continuamos, estaríamos fallando de esa filosofía. También esto puede ser, les viene yendo muy mal el último tiempo. Y es por eso que decidimos hacernos un costado para el siguiente año y no perjudicarle a la liga ni a sus competidores. Si esto es real, o sea, si realmente el equipo se va nada más porque juegan como el culo y no quieren bajar el nivel de la región, me parece ok también. Me parece que es una buena decisión. Y es que no podían encontrar una forma de seguir. Lo mismo que All Nights, ponele. Si ningún player ya quiere jugar en All Nights, si All Nights no puede levantar la cabeza, en algún momento se termina yendo. Sin más que decir, agradecemos todo el apoyo que hemos recibido desde un comienzo de este proyecto. Para nosotros ha sido un sueño este recorrido y nos vamos llenos de metas alcanzadas y experiencias inimaginables. Sin ustedes, esto solamente hubiera sido un sueño y no una realidad. Nuevamente, gracias por acompañarnos en cada momento y esperamos en un futuro nos podamos volver a encontrar ACE VDIs. Bueno, no tengo mucho más para decir, me parece. Yo creo, lamentablemente o afortunadamente, dependiendo de qué punto de vista lo vean y quién y su opinión personal, porque también hay un vínculo emocional con las regiones, yo creo que esto va a ir para una fusión de regiones, por lo menos para el cupo internacionales. Veremos de ligas. Ustedes me dirán qué piensan. Saludo a ti, Maze. Gracias por el video. Nos vemos la próxima.